matrículas extraordinarias y traslados en línea para institución educativa fiscales Costa Galápagos dos mil veinticuatro dos mil veinticinco esto se realizará el martes siete de mayo educación general básica elemental segundo tercero y cuarto grado educación general básica media quinto sexto y séptimo grado miércoles ocho de mayo educación general básica superior octavo noveno y décimo grado preparatoria primer grado el jueves nueve de mayo inicial grupo de tres y cuatro años y bachillerato primero segundo y tercer curso a partir del diez de mayo todos los grados y cursos los procesos son gratuitos y se realizan únicamente en líneas aquí tenemos el siguiente enlace que se lo dejo en el link de la descripción del vídeo